¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Aria Gracia, para los que no me conocen Oigan, y el día de hoy andamos acá en las cruces con mi tía, de hola Hoy nos van a acompañar, aunque ya habíamos empezado nuestro día Pero no les había vloggeado porque mi soledad se me descargó Ajá, se me murió, entonces apenas les estoy comenzando aquí el vlog Este, fuimos a Duncan porque es National Coffee Day Y se supone que no lo iban a dar gratis y no nos lo dieron gratis Tuvimos que pagar y de hecho mi tía se peleó ahí con el muchacho Casi me agarra, casi me lo chingo al güey Ajá, porque se supone que tenías que comprar algo para que te dieran el iced coffee Si nosotros compramos, yo iba a comprar algo y luego mi tía iba a comprar otra cosa Para que nos dieran el iced coffee, nomás así de puro rollo pues Y al último mi app no sirvió y no sé qué pasó So we were just like, you know what, nomás pagamos los coffees y ya nos vamos Porque teníamos prisa Luego fuimos a Dollar Tree y acá traemos un chorro de cosas, o sea, compramos muchas cosas Y paramos en Colts, pero en Colts no encontramos nada Y ahorita vamos para Walmart, ojalá y tenga fila para grabarles ahí Porque siempre se me anda descargando Pero sí, ahorita vamos a ir a Walmart, queremos conseguir unas cosas para un traje de Halloween Por cierto, me falta una uña, ignoren eso Pero queremos conseguir unas cosillas para, unos trajes para Halloween Porque después se nos va a pasar el, las semanas Y al último vamos a andar encarreradas, ¿verdad? Entonces no queremos que pase de eso Y aquí traemos la aguita siempre hidratadas Esto lo cerramos en Dollar Tree Oh my God, bebé Pero sí, ahorita los bloqueo ya cuando estemos allá Andamos en el mall y lo primero que vamos a hacer, vamos a venir a Ulta Primero paramos en el mall, antes de ir a Walmart y me tengo que poner mi Facebook Porque si no me van a regañar Pero sí, aquí andamos Yo la verdad acabo de venir a Ulta el sábado Entonces no ocupo nada Oh, un airecito A little rose de Guadalupe moment Pero sí, vean El paraíso para muchas De nosotras A little turmoil ¿Qué? They're actually $10 and they're $4.99 Este se los recomiendo, o sea, al 100 ¿Cuál viene siendo el concealer de? The Revolution Sí, está súper suave Oh my gosh, hace magia Es de $10 y está a $4.99 So está el 50% off Pero sí, vean Aquí nos vemos Pero sí, muchachas, aquí andamos nomás Haciendo unos locas Oh, what's it? Esta blusa es de... ¿De dónde es? ¿De Shein? De Shein Shein, Shane Me la regaló mi tía So thank you Y tengo unos black jeans que no se alcanzan a ver Con mi bolsita bebé Y esta bolserita es de Benz Camuto Esta es de San Juanita Estadero de la Iglesia Y unas sandals ¿Qué es tu, oh, what's it? Pues lo damos como tipo invierno Otro tipo jean ¿Por qué? Porque pues aquí es la que me viste No me pudo vestir hoy Hoy no pude ir a su casa para vestirla Pero sí, esta también ¿Este dónde es? De Shein De Shein No sé cómo se dice plebes Pero ahí saben Shein, Shein Y luego leggings Esto es de... I think it's Pernicino Pernicino Estos son Pernicino Oigan, ahorita ya andamos aquí En Spirit Halloween Y andamos buscando unas cosillas Para nuestro traje So I think that might be it Vean, andamos buscando Vean, así se ve Spirit Halloween Para los que no han venido Venden todos los trajes Pues para Halloween, obvio Y luego aquí decoran así cosas Vean Aquí te paras Vean Look at me Just as all the others have Empezando a da miedo Now that I have you Your soul will be mine Forever I know They do Vean, y así Está muy grande este Spirit Halloween Vean esos ¿Qué pasó? Cuando me refieren estos ¿Cuánto? 25 Vean esos Tienen muchas cositas Pero trae cosas Como en la boca Vean esta, qué miedo Esto está súper curada Vean Y acá hay más Hay un chorro de cosas, oigan Este está enorme Porque la mayoría están así como que Chiquis Pero este sí está enorme Oigan, ya vamos a comer Porque tenemos mucha hambre Y vamos a comer aquí en el mall Y agarramos comida china Y agarré chamaine Broccoli beef Y spicy beef Que aquí parece que ni trae carne Pero bueno Oigan Ya salimos Todos allá Literal Hicimos todo Fuimos a Al mall Bueno pues De hecho sí les De hecho sí les trae Unos clips Unos clips Donde andábamos en el mall Y en Spirit Halloween Y luego ¿De ahí a dónde fuimos? A Spirit Halloween De Spirit Halloween Fuimos a Spencer's A Spencer's Hot Topic No encontramos nada De lo que andábamos buscando Nos vinimos a Walmart Y encontramos todo O sea Ya llevamos llena la esta Todo, todo, todo Todo lo que andábamos buscando Y por un lower price O sea ¿Verdad? Ahorramos un chorro de dinero Un tutu Nos salía en Spirit Halloween Nos salía a 25 dólares Ajá Y en Walmart Diles a cuánto estaba 8 8 dólares O sea No inventé Y en las alitas salen Las Anyway Se me cortó El video No sé qué pasó Se me cortó el video Pero sí Les estaba diciendo mi tía Que si quieren comprar Un traje Un disfraz Vayan a Walmart O sea neta Vayan a Walmart Aparte nomás se va a usar un día Se van a hacer como unas 5 horas y mucho La verdad Y ya no lo vas a volver a usar Porque es la verdad Animo que el siguiente año Lo uses O sea Entonces no gasten Sean narrativas por favor Y mientras estamos aquí Ahorita venimos a Starbucks Estamos aquí en Starbucks Pero les voy a enseñar Lo que compramos ¿Compramos muchas cosas? Muchas, muchas Muchas cosas Hagan de cuenta Yo les iba a dar un vloggear A dentro de la tienda Pero Mi celular estaba muerto Entonces lo tuve que dejar Cargando aquí en la troca Pero sí Yo les voy a mostrar aquí Todo lo que compramos No se preocupen Pero sí compramos muchas cosas Porque Hagan de cuenta Que hay veces Donde decimos O vamos a Hacer esto, esto, esto Y el otro Y tenemos que conseguir Esto, esto y el otro Y nunca conseguimos las cosas Y ahorita conseguimos todo Entonces En un día Y es temprano ¿Qué hora son? Las 6 Apenas son las 6 O sea, la neta Me siento orgullosa De nosotros Pero sí Déjenme les muestro Lo que compramos Ok Aquí les voy a enseñar Lo que compramos Esto es de Walmart Ok Yo agarré este tutu Bueno, esperenme Porque van a pedir en Starbucks Les voy a mostrar Lo que compramos Mientras aquí Vamos en camino Porque la verdad Si está lejitos Nuestra casa De donde estamos Bueno, en Walmart Compré este tutu Es de colores Y este me costó 10.98 Oh, les dijimos mentiras Ahorita Estaba 10.98 No, yo 10.98 Casi lo mismo Está bien cheap Compré todo esto En Halloween Y es de colorcitos Este Lo quiero Para este Porque vamos a ir Al zoológico Con mi hermanita Y con mi primito Los vamos a llevar Entonces quería algo Así como que más No sé, más cute Y este me costó 8 dólares Esto fue lo que me costó 8 dólares Y vean Los colores me encantaron Porque son tipos De colores pasteles Están bonitos Voy a usar esto Con esto Luego ¿Qué más compramos? Luego Ella se compró Un tutu Un red tutu Que amarró la bolsa No sé por qué Este tutu Porque ella Va a ser una Ladybug Y este costó 8 dólares Oh, es que el de ella Sí costó 8 dólares El mío Esa me va a ser más caro What the fuck A tiempo no es súper caro Ya Ese Luego Agarramos una pumpkin Eso es para otra cosa Agarramos estos Poki Que son chocolates Agarramos una creamer De Starbucks Bueno, agarramos dos De estas Pero ¿Qué más agarramos? En Walmart Mis alas Porque va a ser un ángel La verdad es que sí Tengo varios Trajes Dejenme más acomodo Estas alas Con su diademita Que me costaron 8 98 9 dólares Ahorita para guardar Todo va a ser la tía Luego Esto es de mi tía Porque yo voy a ser un ángel Y luego ella va a ser una diablita Y este costó 5 dólares Bien barato Y este también lo compró mi tía Este estaba a 98 centavos Y acá está la otra Starbucks creamer Te la recomiendo Súper recomendada Luego Acá tenemos también Lo de Ladybug Que esto también lo voy a usar En el Zoom Y también va a usar El tutu rojo Y este costó Porque tenemos que ahorrar 8 dólares Sí, porque tenemos que ahorrar No podemos estar comprando tanto Luego compramos Unos chicles Y unos chocolates Luego Eso fue todo, ¿verdad? Sí Eso fue todo para Walmart Oigan, les mentí Me faltaba otra bolsa de Walmart Que fue este Tutu Que es para las alitas de ángel Tiene como glitter Fue el único que encontré Y que hay pues te quiso Y luego compré Otros de estos Pocky Esto me lo voy a comer Y unos chocolates Que me encantan Y el gimnasio No, pues quién sabe Pero sí Eso fue todo para Walmart Ahora sí Ya no les estoy mintiendo Les voy a mostrar Lo que compré En el mall Que no compré casi cosas Este que agarré Journey box Que agarré Que vienen siendo Estos aretes Oigan No me lo van a creer Porque ni yo me lo creía Cuando los vi Vean Son como ¿Cómo se les dice? Inspire earrings De Gucci Vean ¿Cómo se les dice? Sí, Inspire earrings Se les llama creo Ok, o sea Sí Que vienen siendo Se supone marcas Gucci Pero no son Pero me encantaron Me encantaron tanto Que me compré dos Literal, dos iguales Vean O sea, si me ven con estos No piensen que gasté 400 dólares ¿Eh? Gaste 30 y algo Bien barato Bien barato Aquí todo lo hacemos Luego compré estos También estos me costaron 1.70 y algo creo O 1.49 ¿Cuánto era? 1.39 1.39 Algo así No me acuerdo Vean Estos también están Muy bonitos Luego me compré Esta Esta me gustó Porque es para El cancer de mama ¿Verdad? Y no sé Tiene como que También está como que Inspire en las de Pandora Y me encantó Y también 1.79 Todo esto me costó 1.79 1.39 1.39 Y también Estas Que vienen Son barracadas Pero están muy bonitas Vean Y luego estos Estos aretitos Que nomás los agarré Pues como estos Así nomás Es como el diario Y eso fue todo La verdad Casi no había cosas ¿Verdad? No Nomás eso fue Lo más bonito que había Les voy a mostrar Lo de mi tía ¿Te preocupes? No, no me importa No me importa Vean todo Se compró Esta vendana Porque tiene un Un party No me la voy a poner Porque les voy a dar En la make up Un party Pero es de Team Xolos Y no como están Haciendo los Buschones Los parís De buschones Buschones Algo así No sé Pues de teams Y este es de Xolos Y No es de Chola She's gonna be A little A little Xola time ¿Verdad? Luego compré Estos aretitos Para cuando Vayamos a ver A los niños ¿Verdad? Sí Cuando vayamos a los niños Que se me hicieron Súper bonitos Vean Y también $1.79 Y luego Esta Es una pulsera Pero la compró Para Que le quité el espejo A mi troca Y luego me dice Oye me das ¿Qué le metiste? Me pone Me das Me da la pulsera Para ponerse en el espejo Y luego me da el espejo Y lo quita Así nomás Y me dice What the fuck Yo que se los pongo Porque ahorita Chocamos Ay no Pero me lo da Si bien este Oye me sacas La pulsera Y me dice What the fuck Hay que no agitarse Leves Yeah Look Por qué That's cute Hold on ¿Qué me fixe? ¿Sí se metió? Quita la rulita Mi mano ¿Lo quita? No, ya no vuelve Ok Ok Y ahora sí le seguimos Con lo que compró Mi tía Ok Disculpenme Que ya está medio Este porque lo he traído Desde las ¿Qué? 10, 11 Algo así Bueno Lo que compró más Lo que más compró Lo que más ¿Cómo dice? Lo que compré Lo que Ajá Lo que ella compró más ¿Por qué me dice? Ahora lo jale tú Lo que compró Lo que compró Fueron también Estas arrancadas Porque También aquí está Para el chico Y luego pues también Están bonitas Así puse las nomás Están bonitas Y también 1,46 1,39 Vean Compró este Espejito de aguacatito Que se me hizo Super cute O sea Nada más como que Y luego compró Un Para Ahí está ¿Eso llavero? ¿Eso llavero? Pero que se abre las beers Abre las beers Tres en uno Este llavero Abre las beers Y es corta uñas Y trae la rosita Es corta uñas Y trae la La rosa De la lotería Mexican Lottery Oigan Pues sí Eso fue No No es cierto Mentira Me falta lo de Ulta Lo que yo compré En Ulta Porque también Estaba ahí en el mall Fue Este concealer Que viene siendo En Revolution Sí se los enseñamos Ahí cuando estábamos En la tienda Yo lo agarré En este color 6 Porque era el único Porque como estaban En especial Ya no había Ya no había tantas opciones Y también me agarré Este labial El de Morphe El que siempre agarro Que viene siendo El Hot Shot Aquí está Este Es el rojo El que siempre traigo En todos mis videos Nomás que Ya tenía como un mes Que no lo encontraba Ya me estaba paniqueando Y dije no inventes Y ese era el último En cuanto lo vi Dije De aquí soy Y me lo llevo Pero sí Y mi tía Mi tía compró Más cosas Se compró Este labial también Se compró Este labial también De Morphe Es como un cafecito Con su colante Es el que siempre usó Estaba muy bonito Este sale Muy bonito Luego ella se agarró Dos concealers Y Un sharpener Oigan Estaba editando el video Y me di cuenta Que no lo había finalizado Entonces ya hasta aquí Lo voy a finalizar Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y darle una manita arriba Si les gustó este video Comentar No sé Lo que quieren ver El contenido O lo que les haya gustado Whatever Lo que ustedes quieran Pueden comentar Pero sí Este Literal Se me olvidó Finalizarlo Entonces ahorita Aquí lo estoy finalizando Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos en el siguiente video